¿Qué? ¡Alto lag! ¡Uh! ¡Qué cagón! Está viniendo de nuevo encima Pero sos tonto, ¿eh? Pero no me vas a poder ganar ¡Pero sos tonto! ¡Sigue viniendo! ¡Rendite! ¡Rendite! Exacto, es lo que tenés que hacer Exacto Ahora tirate, tirate, tirate ¡Tirate! ¡Tirate! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Porque sos marido! ¡Aprendí a jugar!